Hola que tal mi gente como están mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y más como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a explicar o te voy a enseñar por qué tu Gmail o tu aplicación de Gmail de correo como esta no está enviando notificaciones o por qué no recibes notificaciones, tienes que asegurarte de tenerlas encendidas obviamente al principio yéndote aquí a configuración y dando clic aquí en notificaciones y buscando la aplicación en cuestión que en ese caso estamos hablando de Gmail como puedes ver es esta, entramos y lo que tenemos que hacer es reiniciar las notificaciones simplemente basta con apagarlas y encenderlas, si aún así esto sigue sin funcionar vamos a ir a hacerlo desde la aplicación directamente entramos aquí a la aplicación de Gmail y estando aquí en Gmail en estas tres rayitas que aparecen aquí arriba vamos a hacer clic y vamos a deslizar hasta la última opción para que veas esta que dice configuración, vamos a entrar aquí a configuración e inmediatamente vamos a ver esta opción que dice aquí notificaciones, notificaciones por correo electrónico, vamos a darle aquí y por defecto Gmail en la aplicación nos va a aparecer esto seleccionado que dice solo principal quiere decir que solamente nos va a alertar o nos va a dar notificaciones del correo que llega dentro de la bandeja de principal pero si queremos ser notificados de absolutamente todo el correo lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí donde dice todos los mensajes nuevos y le damos a listo para que se guarde cerramos la aplicación por completo y si es necesario también hacer un reinicio del dispositivo o sea apagar el celular y volverlo a encender si después de haber hecho todo esto aún sigues sin recibir notificaciones de tu correo electrónico lo que tienes que hacer es desinstalar la aplicación de Gmail y volverla a instalar y volver a hacer los pasos una vez más todo lo que ya hice yéndote a la configuración de notificaciones, apagando y encendiendo las notificaciones y volviendo a ingresar a la aplicación de Gmail, configuración y activar las notificaciones para todos los correos y de esta manera debería de funcionar y debería de enviarte las notificaciones que te lleguen a tu Gmail así que nada esto ha sido todo espero que te haya servido si fue así déjame tu manita arriba y tu comentario para yo saber que si te funcionó no te olvides de suscribirte para que no te pierdas contenido como este nos vemos en una próxima entrega